La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en Sonora se contará con unos 9.261 sitios conectados a Internet para brindar el servicio de forma gratuita a través del programa México Conectado. El director del Centro SCT en la entidad, Javier Hernández Armenta, anotó que Sonora es el quinto estado del país beneficiado por la implementación del mencionado programa para hacer válido dicho acceso como un derecho constitucional. Mencionó que los sitios con conexión a la red se instalarán en edificios públicos como escuelas, hospitales, centros de desarrollo, bibliotecas, plazas públicas, paradas de camiones, unidades deportivas y dependencias de los tres niveles. Subrayó que el 100% de la señal radiada será de libre acceso y con ello se beneficiará al usuario de cada dependencia y a la ciudadanía en general. El funcionario federal anotó que la dependencia trabaja para llevar la conectividad a 3.730 sitios públicos del estado para dar acceso gratuito a Internet mismos que ya fueron adjudicados. Anunció que estos sitios se sumarán a los 921 que ya se instalaron y se encuentran en operación, con lo cual se contará con 5.641 sitios conectados en Sonora a partir del mes de noviembre próximo. Mencionó que más adelante se lanzará una segunda licitación para la asignación de 3.610 sitios adicionales para llegar a contar con 9.261 sitios conectados en el año 2016 en el estado de Sonora. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.